¡Hola! Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo de Los Cuentas y Netas de Miri. Hoy hablaremos de refranes. ¿Quieres aprender algunos para sorprender a tus amigos? Entonces, acompáñame. ¿Listos? ¿Listas? Es hora de aprender refranes. Un refrán es un dicho que expresa una enseñanza, pensamiento o moraleja. Es de origen popular, se transmite de generación en generación y es anónimo. Los refranes reflejan saberes sobre distintos temas a partir de una experiencia de un pueblo o comunidad. Aconsejan sobre la vida, el trabajo, el amor, la sociedad, el clima, el esfuerzo o el paso del tiempo. ¡Mucho cuidado! Porque los refranes son traviesillos. No te dicen las cosas de frente, sino como un guiño o un codazo. Como diciendo, ¿captas la indirecta? Así que la próxima vez que escuches uno, prepárate para un viaje de palabras que es nada aburrido. Aquí te dejo cinco refranes y su significado para que los incorpores a tus conversaciones. Número uno. El que por necesidad juega, por necesidad pierde. Es un recordatorio de que el trabajo duro y constante es un camino más seguro hacia la estabilidad y el éxito. Y confiar en la suerte o el azar no es buena idea. Úsalo para ayudar a un amigo o una amiga que quiera conseguir algo con el mínimo de esfuerzo o hacer trampa. Dos. Lo que no se empieza, no se acaba. Significa que no se puede alcanzar una meta o completar una tarea si no se da el primer paso para comenzarla. Es un llamado a la acción. Recordemos que cualquier logro comienza con la decisión de empezar superando el miedo al fracaso. Se utiliza para motivar a alguien a seguir sus sueños. Tres. No hay mejor andar que no parar. Enfatiza la importancia de la constancia y la perseverancia. Significa que la mejor manera de avanzar o progresar en cualquier aspecto de la vida es mantenerse en movimiento y no detenerse. Lo puedes utilizar para motivar a un amigo. Cuatro. Este es maestro de todas las ciencias y oficial de ninguna. Este refrán puede ser una crítica a la falta de enfoque en el aprendizaje y la importancia de la dedicación para alcanzar experiencia en una cosa. También puede interpretarse como un comentario sobre la importancia de la constancia y el interés para prepararse adecuadamente en un campo determinado. Y número cinco. Paga lo que debes, sanarás el mal que tienes. Resalta la importancia de ser responsable con tus compromisos y cómo el cumplimiento de esto puede darte un impacto positivo en tu vida. Te sientes en paz. Es un recordatorio de que las responsabilidades no deben tomarse a la ligera y que atenderlas adecuadamente puede llevarte a una vida mucho más equilibrada y feliz. Recuerda siempre devolver lo que te prestan, juguetes, libro y dinero, por favor. ¿Qué tal estos refranes? Padrísimos, ¿verdad? Te invito a que los tomes como parte de tus conversaciones y te verás como un todo conocedor y un amigo súper sabio. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Y por supuesto, suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!